hola amiguitos bienvenidos a mi canal hoy les paso los códigos de este juego vamos a la tienda pajarito de twitter y ingresamos los siguientes códigos y Gracias por ver el video 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 Un saludo para Santitubers Que hoy cumple años Muy feliz cumple Y para el suscriptor Esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Chau Chau chau